Ya en serio chicos, las fuerzas del mal no quieren que esta historia exista. El pasado 28 de marzo se anunció en redes sociales que el manga Ghost Ripper Girl de Akihisa Ikeda volverá al Yatus. Esto debido a que el mangaka volvió a presentar problemas de salud. Ante esto la Shonen Jump lanzó un comunicado enfatizando las disculpas del caso ante los fans que esperaron mucho por un nuevo capítulo y asegurando que el Yatus era indefinido por obvias razones. Los que seguíamos de cerca el manga sabíamos que tarde o temprano esto tendría que pasar ante la dura exigencia que suele ser la publicación de un manga en una revista tan compleja como la Shonen Jump. La cosa es que se desea que esto no termine de la misma forma que pasó con Sien Ichigo Ni o como recientemente le pasó al manga Chichiyuki Naga, cuyas publicaciones se cancelaron por la repentina muerte de sus mangakas. Desde ya le prendemos velitas a todos los santos para que la mangaka supere sus problemas de salud y pueda culminar o por lo menos avanzar su obra ya que solo pudo darnos dos capítulos luego de su año de Yatus. Triste pero así es la vida en el mundo del manga. Triste pero así es la vida en el manga. ¡Gracias!